¿Qué es el depredador? Es por momentos previos a la picada, pero ya os digo, voy a dar más importancia al hecho de cómo actuamos que a la picada, a lo mejor nos la perdemos a la picada, pero da igual, vais a ver cosas que a lo mejor nunca hemos enseñado. Vamos a ver cómo va. Bueno, una vez llegada a la zona, lo que vamos a intentar es encontrar el jurel, la caballa, para por lo menos situarnos encima de un banco de... que tengamos cebo. Bueno. Y aquí ya hemos encontrado parte de lo que nos interesa. Pondremos el motor de posicionamiento. Marcha atrás, inercia parada, fondeo a punto y cardumen a tope en la vertical. Y fondeados. Vamos a intentar coger algún cebo, a ver... Hemos pillado un par de cebo y vamos a poner la primera línea. Vamos a mantener... Vamos a intentar coger... Vamos a intentar coger un par de cebo y el mar. Vamos a intentar coger un par de cebo. bueno, llevamos 10 minutos y tenemos aquí un depredador en el grumeo no actúa pero lo tenemos aquí en el fondo vamos a ver si conseguimos que interactúe con nosotros con el grumeo bastante bien, mucho mejor como yo pensaba al principio pondremos 3 cañas tenemos una, dos pondremos una pico aquí ya que no actúan a nuestro grumeo de ninguna de las maneras vamos a seguir intentándolo pero no actúan a estos movimientos y lo que haremos es tener por lo menos 3 cañas en el agua de manera tradicional como siempre a ver si acontece la picada y escuchamos una chicharra ahora vamos a bajar hasta los 40 pero ya os digo en esta época no actúa mucho con el grumeo vamos a ver la imagen aquí en la sonda la bajada pero habiendo tenido una tuna en sonda que no actúe con estas maniobras en este momento será difícil como no sea una picada una picada sorpresa a los cebos vivos será difícil ahí tenemos el rastro de de la cadenada que había dentro de del transportín hay un poco de corriente en superficie por eso no vemos bien las líneas del transportín después en el fondo veo que la corriente hay un cambio de corriente se mantienen bastante tiempo en el cono pero el atún no actúa con nuestras maniobras vamos a montar aquí la tercera llevamos un rato con las líneas en el agua y de vez en cuando se tienen que revisar líneas y os voy a enseñar un truchillo que usamos nosotros supongo que muchos de vosotros también pero para los que no lo aprendéis ahora tenemos a una cierta profundidad el cebo y cuando lo volvamos a soltar nos interesa en el mismo sitio y para no tener que contar metros lo que yo hago es ir sacando poniendo esta línea gris a la parte de vapor del carrete a la izquierda toda y después me desplazo a la otra parte sacando la línea comprobamos el cebo vemos que está sano al agua liberamos el carrete lo bajamos más o menos despacio para que no se amontone la línea del plomo al cebo encima de la que baja vertical y no hace falta contar los metros ya que esta línea esta línea también es de colores cada 10 metros pero así te evitas contar que a lo mejor te pierdes en un momento y no la pones donde debería así te evitas tener que memorizar cuantos cuantos colores has puesto en el agua simplemente que cuando la línea se desvía a la parte izquierda aparcado y ahí está a esperar seguimos seguimos igual con el transportín enviando cebos a 40 metros de profundidad y como podéis ver la estela de los cebos hasta casi el fondo esto significa que no hay corriente se mantiene dentro del cono hay una corriente en superficie pero en el fondo no hay no hay corriente pero nada del atún ha venido a visitarnos y nunca más se supo en el fondo cerca de nuestros cebos vamos a ver que acontece eh por nuestros horarios se nos pregunta se nos atura en nuestros horarios no es un deal vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, tío! ¡Eh, mira qué ha hecho! El nuestro soleil no se puede ir para abajo. Ha ido en el soleil nuestro, se ha alzado para amont, se ha ido para abajo el cardumen, es impresionante. A ver si se percibe. Esta línea, esta línea azul, esta línea azul, no sé si lo hay antes, esta línea azul es nuestro cebo. Llega el atún, el cardumen le deja espacio, nuestro jurel sube para arriba, pasa el atún y todo vuelve a su normalidad. Esta situación de aquí acontece también, esta vez es falsa alarma, es el transportín que ha bajado hasta los 48 metros y asusta al cardumen y le deja el espacio. Lo mismo hace cuando es un atún. Es exactamente lo mismo. Pero en este caso, el transportín. para que se vea lo sensible que es, la mancha del cardumen. Esta línea azul, es el plomo, la más rojiza amarilla, es el cebo. simplemente por este hecho, el espacio que ha dejado el cardumen. Bueno, ya que nos aburrimos, os voy a mostrar un poco de material que usamos. cañeros, cañeros roche, son de aluminio, pronto vamos a adquirir unos de aluminio personalizado, con el nombre de burburín. las mesas, que se pueden distribuir a lo largo de la borda, la borda estribor popa, con todos los soportes, soportes en popa, la otra mesa, la mesa del brumeo, y de limpiar pescado. y el carrete eléctrico, para el transportín. El transportín. Que transporta el cebo, sin resultados. Cebo liberados. Libre. Bueno, vamos a dar la jornada por concluida. No actúan al brumeo, y para mí, personalmente, puede acontecerse una picada sorpresa, pero la verdad es que preferimos siempre actuar, interactuar con el latún, o con el depredador que venga, y es más divertido. Ya que no actúan con el brumeo, ya desistimos y nos vamos. Hasta otra. Espectacular. Estamos entrando a puerto, y casi, casi, que tenemos ganas de volver a salir. Impresionante. Se nos resiste el atún, para estrenar el Avet, 30 libras, y la Predator de Sunrise, mango curvo. Pero está al caer. Las próximas salidas. Hasta otra.